¡Ay, polé! ¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos... ¡El Churro Show! ¡Vámonos a la bestia! Amigos, pues como muchos ya saben, el día de ayer, este individuo nos hizo comprar a mí y al Ramonchi, pues nada más y nada menos que la cantidad de 100 kilos de carne, plebes. Y pues, no les quisimos decir para qué ni por qué era esa compra, por qué se gastó. Y muchos se pueden estar preguntando, ¿qué está haciendo el Cristian aquí? Bueno, Cristian porque siempre está puida. ¿Qué está haciendo Doña Chulia aquí? ¿Qué está haciendo Doña Yaren? Las doñas, son unas doñitas ustedes. ¿Qué está haciendo el buen Juan Yauzaz aquí también, de los Juanes? ¿Qué está haciendo el buen Juan de los materiales Medina? Por cierto, me debes una casa, verga. Y por acá también, ¿qué está haciendo el buen Don Juan? Aquí me tienen, hermano, sacrificándome en uno de mis tantos oficios. ¿Para qué chido le vi la cámara a Don Juan también? ¿Y qué está haciendo aquí el buen? Yo aquí estoy viendo que saque la cámara. Mira, pura corte. Yo también siempre está con nosotros, no te hagas wey. ¿Y qué está haciendo también el buen Chiquilín aquí, el DJ de Cevichurri Show? Aquí paseando el cebo, perro. Aquí paseando. No digan, no digan, ¿qué estamos paseando? Y por acá andan, acá haciendo unas cartulinas, el compa Rayo López. ¡Compa Rayo! Eso. Pues el equipo de Cevichurri Show se dio la labor el día de hoy, como el Christian ayer, como les dije del principio de video. Se propuso, pues, a que le compráramos tantos kilos de carne porque, plebes, dijo él, se me hace buena opción comprar tanta carne para, pues, regalar aquí a la gente que, pues, está esperando aquí en el hospital pediátrico, los que tienen familiares de la gente que está hospitalizada. Familiares de la gente que está hospitalizada. Entonces, pues, plebes, pues, aquí estamos ahorita, estas dos bellezas, estas dos, o sea, me refiero yo y el Christian. Y por la plebe. Y la chela y la llaren, plebe. Llaren, ¿qué tú haces eso tú? A ti no me ha venido a ver. A ti no me ha venido a ver. Plebes, bueno, ahorita le vamos a seguir informando un poco más sobre lo que es este video, pero, pues, la meta es regalar más de mil tacos, plebes, más de mil tacos vamos a regalar. Y, pues, a ver qué sale en este video y, pues, sigan viendo porque se va a poner épico a la vez. Y, bueno, gente, pues, muchos se han estado, se han estado preguntando cómo le van a hacer, qué van a hacer, se le va a apuntar mucha gente, a lo mural, a aglomeración de gente. Plebes, todo va a ser en orden, todo esto no nos interesó nada de lo que la gente vaya a decir. Esto más que nada es por una buena causa. Como ya vieron los videos anteriores, pues, nos pudimos y regalamos juguete, pues, en esta ocasión lo vamos a hacer, vamos a regalar, pues, dos mil tacos. Venga, tú vas. No, no son dos mil, ya, di la neta, mil ochocientos. No, no, por allá anda, por allá anda. Por allá es del pelo. A lo mejor si lo echamos más reportado sale el menos. Así, sí, sí. Pero la cantidad que traemos. De que alcanza para todos, alcanza para todos. Y si se quedan sin comida, vamos y compramos sushis y la... Ay, ya, mire. Ya, cómo te aguitas. Plebes, pues, aquí ya... Ya, ya nos está regañando, un cuano. Plebes, siempre nos vamos a regalar nada, yo creo. Ay, no. Ergala, Ergala, Ergala. Ey, Yaren, una salsa pica. Sí, ya, 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 ya sé. Ya sé. Ahora, oye, ¿es el día que todo el mundo me va a regañar o qué pedo? Déjala grabada, Ergala. Ay, vos. No me gustaría que Don Juan fuera mi papá. ¿Por qué? Porque regañan mucho. No, Don Juan, ahora me trajo a Pani. Sí. Y se le acabó el Pani y me dejó apura. Eh, ¿por qué dejan eso, hermano? Si el crisis se le va a dar el cañero. Bueno, por acá tenemos, pues, eh, todo esto no lo grabamos, amigo, pero todo el día nos tomó estar, pues, picando esto, estar haciendo por la salsa, estar haciendo una salsa que no pica, picando los limones, y, pues, todo el team aquí anduvo reunido, pues, haciendo toda esta gran labor. Por acá está el buen Chiquilín, plebes, asando lo que es la carne. ¿La quiere el término medio, tres cuartos? No sé, ¿qué dice el público? ¿Término medio, dos cuartos? ¿Qué opinan? Que parezca carbón. ¿Qué parezca qué? Que parezca carbón. ¿Le quemó seis, joven? ¿Le quemó? Plebes, pues, a ver, a ver si le gusta a la gente los tacos, pero yo siento que don Juan, el día de hoy se la está rifando ahí con las hadas, porque el Chiquilín nomás la está cagando ahí, mira, ven, ¿qué estás haciendo, güey? Le estoy diciendo cómo dar la vuelta. Ay, a ver. Qué ricura, plebes. Miren, amigos, aquí, para que se corra la voz, aquí está el compa rayo. Eh, güey, tú eres dibujante, ¿verdad? Es un dibujante de las estrellas, viejón, y ahora YouTube. Y ahora YouTuber. Mira, tengo una frase que dice, soy dibujante de nacimiento y YouTuber de profesión. Ay, a ver, ¿cómo dice aquí? Oye, güey, a ver, ¿sí se mira? ¿Se mira? La neta, ¿sí se mira el legantón? Como que. Cristian, ya tenemos aquí los rotulos de las playeras, güey. Vacha, vacha. Mira, güey. Ah, hace el logo de Cevichurros aquí. Y toda la noche le va a tocar haciendo esa marca. Le play, ¿cómo va acabando? Así está el pedo. Ahorita, pues, allá está la gente. Todavía no se le ha avisado ni nada. De hecho, mucha gente, pues, piensa que vamos a vender, no sé, tal vez. Pero, pues, sí pasa gente, amigos. Y, pues, se quedan viendo como preguntándose. Ah, hay una taquería nueva o algo así. Y, pues, nada, pues, es que, pues, vamos a regalar todos estos tacos. Y ahorita que se ponga, pues, ese buen letrero. Pues, a ver qué sale y qué opina la gente sobre esto. Porque, pues, sí, hay mucha gente que nos hemos dado cuenta que, pues, tiene días aquí. Y, pues, sabemos que, pues, es caro estar en un hospital en este caso, pues. Así que, pues, vamos a ayudar a través de gentecita. Y, pues, que se la pasen a gusto. Y que, por lo menos, tengan una buena cena, güey. Así que, pues, sigan viendo ahora sí. Porque ya mero está la carne, güey. Una chingada madre nomás. Una pinche tenaza a cerro y otra, güey. Resulta que son chingaderas. Oye, si lo mando a las tortillas. Si lo mando a las tortillas y no hay un abarrote, qué onda. Oye, no te vas a devolver a tu casa y decir no hay tortillas, güey. No, mames. Eh, alánzate por otra tenaza, güey. Ey, güey, tú. Ven para que también te caiga, tío Juanjo. Ej, güey, ¿cómo lo aguantan, don Juanjo? No, 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 no. Llego, ni mamá, yo no quería, pero ustedes me obligaron. Estaba bien abruto en la casa de ellos. No, 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 no. Qué negocio tenía aquí. Mira, ¿sabes qué? Siento que es momento de unas tomas épicas, ¿no? Ey, a ustedes les va a tocar anunciar las tomas épicas del día de hoy, ¿no? Claro. Arre, arre. Tomas épicas en tres. ¿Qué? ¿Dos? ¿Uno? Dale, dale, dale. Usted puede, usted puede. Si la hace un poco. Tomas épicas en tres. Dos, uno, ¡vámonos! Amigos, ya se está empezando a juntar la gente. Cheque, 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 cheque. Ey, pa' acá, pa' este lado la fila. Pa' ir, cuidado con los carros nomás. Atrás de mí. Atrás de mí la fila. Yo soy primera. Yo soy primera. Del más grande al más chiquito. Esto se va a poner bueno. Apenas estamos comenzando. Lo que se nos fue el rollo fue la luz. Si no se alcanza a ver ahí la claridad o la calidad de video. Una disculpa, pero ahí va. ¿Qué están vendiendo aquí? ¿O están regalando? ¿Qué te digo yo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues es que ¿qué nos vamos a ocupar yo y dos Juan? Pues es que con puro pinche tallarle el cebo ahí. Ponle carne, cabrón. No, así le estamos poniendo ya. Dos Juan no se arrepegue tanto ahí que ya me está un honor a carnitas. ¿Qué dijo? No, que la carnita se ve buena. Dos Juan, ¿eh? Ay, dos Juan. A ver, usted me... No, que esto no se apuran. Ahí vamos, ahí vamos. Yo sí. Ya lo volvimos. Ya lo volvimos. ¿Cuántos de tablas? ¿Cuántos? Duques de casa. Quiero tres con bigotes. ¡Echa el huevo! Ya menos salen los tacos. Ya menos salen los tacos. Ahí va, ahí va la bola. ¡Uy! 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 ¡Uy otra vez el dios,i! ¡Uy! ¡Uy eso sí! ¿Me quieres poner a trabajar, pues? ¿Uy qué piensas, pues? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eeeh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Akira! Don Juan. ¡Esto! Don Juan, pongame cinco para llevarlo, por favor. ¡Ay! ¡Esta! ¡En picote! ¡Ya te pinche repollo! ¡Gacha, loco! ¡Que te empiezan! ¡Chiquilín! ¡Está bien picadito! Chiquilín, ¿qué onda? ¿Qué onda? Chiquilín no mames Esos son de la licuadora de Don Juan Ah, fue Don Juan, ¿dónde usted fue? Yo sí que sientes calentándote ahí Pues mira, estoy un poco estresado, nervioso Porque nunca había andado en putiza Sería rosa que no chambeamos pues Al menos cuando me corté la patrulla Haciendo en putiza Gaturoña, plepo, siren Está poniendo bueno esto, ya está la racita esperando Su taquito, bendito Dios que aquí andamos ¿Qué dices? Vengase, vengase Hay para todo, hay para todo Hay para todo, vamos Se están quemando las tortillas ahí No, si están saliendo, mira, están saliendo Bien quemados, mira No están quemados, son semi dorados Ah, bueno, bueno Enseñale cómo se hace Enseñale a Don Juan, porque Don Juan Tú lo pagaron al guau Echale agua, el guau va a hacer brazo Y el guau va a hacer brazo más rápido Porque si no te van a ganar la gente Ay, el guau va a hacer brazo Para que vean que mi viejo Si sabe trabajar Ay, ya ven Está cayendo la carta de la tabla ¿Qué tal, güey? Mira, mira Tanto que se va a trabajar ¿Qué pasó? Pon más tortillas, como que nada más tres Pon más, pon un aceite y un jalón Vamos a pasear el cebo por toda la parrilla Pómalas Pómalas, pómalas aquí Va a tener que ponerle una aquí ¿Se controla o qué? No, 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 no Ya, ya, sí Ya estoy Ya estoy Los que siguen, los que siguen Sigue mejor Sigue mejor Bueno amigos, pues aquí seguimos fuera del hospital pediátrico Donde Culiacán, Sinaloa Acá están los tacos jalando al 100 Acá andan todos bien atareados en Catiza Bien atareados Les voy a mostrar la función de cada quien en esta taquería de Cevichuro Show Explícanos rápidamente sin perder mucho tiempo ¿Cuál es tu función en esta taquería? ¿Qué? ¿Me puede repitar la pregunta? ¿Cuál es tu función en esta taquería Ramonchi? Sí, mi taquería Pero fíjate Aquí la función que tengo yo Es enseñarles una técnica profesional que uso yo Para echar la carne a los tacos Envolvernos, echarle lechuga Perdón, repollito y cebollita A ver, a ver, una demostración Una demostración Ven, no platican Estamos bloqueando Estamos bloqueando Mira la chula también ahí anda ayudando Con la causa Sobre Otra más Es que son para ella Por acá tenemos al taquero, Cristian Aquí cachando la carne Y acá el asador pues Yossi ¿Qué opinas Yaren de todo esto que está pasando? Yo aquí estoy checando el punto 2 Ah mira así Coordinando desde lejos Sí, a ver quién anda cagando y quién no Y pues miren por acá tenemos una gran cola ya no? Ya, ya Creció Y va a crecer más Así que no se despeguen de esto y sigan viendo Eso les pasa por no traer asador ¿Cómo anda Yossi? ¿Cómo anda? ¿Qué le están pasando tacos? Vamos a dar ayuda a estos ¿Qué se espere? ¿Qué pasó? ¿Están lentos? Una madre Esta carne Esta Por acá están bien atareadas las mujeres hirviendo Cinco Seis Ah güey el teléfono A ver qué nos puede decir usted que le parece toda esta bonita acción que están haciendo los habichurros show en conjunto de todos nosotros? La verdad muchísimas gracias Yo aquí por ejemplo tengo cinco meses A mí me dicen Don Juan Ah también le dicen Don Juan? Don Juan también Y de este pues la verdad muchas gracias a Cevichurro Show, Los Juanes, Ramonchi, Soy Yossi y Yossi Y a todas las personas que siguen con ustedes también Muchas gracias Los invito también a todos los que están participando en mirar sus videos Que los sigan viendo porque están haciendo muy buena obra ellos la verdad Muchas gracias Gracias Dios los bendiga Que danme que me siento muy bonito de ayudar Sí gracias Aprovecho John Ketchum ¿Cómo anda? Me están ardiendo los ojos por la cebolla Eso sí te puedo decir Ah eres celoso güey, dicen que si lloras con la cebolla eres celoso Ni gana yo la traigo ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya bien Llevamos siete personas Dale carne acá pues Quédate pa No estamos muy cansados porque llevamos siete personas ¿Ese ya está perro? No Si ya está Que no está Yo si ya está güey Que no Mucho morro termo ¿Tienen calor las tortillas? Es que no, es que me... El humo, el humo Ah, ah ¿En qué término? ¿Está dejando la carne y así? La estoy dejando en término... En término más o menos Que se mire negrito por arriba Y ya de para adelante que salga pues nomás Que salga Que salga Ah que sí Y la maldicuda por dentro la carne Amigos pues después de estar aquí Ya tenemos alrededor de unas que les serán dos horas por lo menos Ya estamos aquí pues dándole aquí en lo que es lo... Lo de la taquiza cevichurresca o plebes Y pues yo siento que... Que pues es una friega la verdad mi respeto para todos los taqueros De toda la república Porque si es una chinga estar parado ple Y pues estar atendiendo, atendiendo, atendiendo gente Y pues guache guache nomás para que se den una idea ¿no? ¿Cómo va el pedo por aquí ya? ¿Cómo va por acá de todo el rollo? Aquí andamos mira apoyando a la gente todavía Ay don Juan, pared política aquí nomás ¿Ya te casaste tú? Vamos a caer Vamos a hacer otra vaca aquí arriba Otra ¡Ay ay 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 ay! Yo la neta ando cansado de estar yendo por la coca nomás . . . . quitado de ese puesto de ese puesto con nada se tiene contenta ya no aguantaron a ver a ver pero me quiero escuchar eso que pasó que dijeron no es cierto que trabajaron desde que llegaron oigan las han visto trabajar ellas no no nadie don juan han trabajado defiéndonos pues es que ni cuenta me voy a meter entretenido por aca tenemos trabajado don juan no la chingada don juan bueno no por aca pero desde que llego buenas tardes quiero desearle las gracias en nombre del presidente no hombre pare político ya estamos hablando y por aqui como siente el brazo ahorita yo creo yo creo que nunca habíamos andado con esta cara de de cansancio de cansancio pues que como que no se nos nota mucho porque si nos cansamos no pero no se aprecia no se aprecia porque quedamos como que conformes a gusto después de todo lo que hicimos pues si se cansaba si se cansaba y el ramo no lo grabó porque ramo allá está tirado se acostó que le duele la espalda don juan anda por allá no se donde anda se fue con tres señoras que llegaron no ples acá están todas las plevadotas que como se nos pasaron muy bien muy bien tu chule? holi como te la pas venga se pasaba para la luz le preguntó a la chule y contestó venga vente no nos vas a dejar mentir eeeh la neta la yaren y yo estuvimos de mesera sirviendo la de la boca se clavaron la propina yo las apoyaba don juan no hizo ni verga plebneta uno esta gritando uno esta gritando uno esta gritando con los clientes don juana todos nos regañó pero sus regañas no sirvieron que vamos apóyalo apóyalo está viendo que el niño lloró ni quita el chantón plebneta yo me sentí contento de hacer esta bonita labor mucha gente como le dije al principio del video pues si lo ocupa hay gente que esta como tres cuatro hasta una semana hasta un mes le batallan para comer hay gente que esta aquí todo el día y no ha comido si fue lo que yo dije no dijiste que tenia una semana aqui y no dijiste que no habia comido lo que dijiste tu yo dije que tenian aqui un mes y aparte tambien una semana Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, quiero agradecerle también al compa Chiquilín, a mi compa Los Juanes, a mi compa Waldo, a Materialo Medina, y ya con eso. Lo más chilo de todo esto fue la convivencia, aparte que estuvió presente todo el team cevichurresco a la bestia, y pues yo, yo pienso que sin más que decirles, pues nos vemos en un próximo. ¡Y luego! ¡Hámoslo!